Este segmento de Despierta América es presentado por Saving Catcher de Walmart. Empieza a ahorrar con Saving Catcher. Señora, al hacer la lista de la compra no se olvida de los desayunos, almuerzos y meriendas escolares de sus niños. Y hoy nos visita Julia Alzate que nos trae muy buenos consejos. Así que mi Julia, bienvenida. Muchísimas gracias, Jime. Bueno, mi Julia, cuéntanos, ¿qué es lo más importante que debemos tener o incluir en la lista del supermercado para la temporada escolar? Lo más importante, Jimena, es, señora, hágalo con tiempo. Haga su lista para que no pierda el tiempo y lo haga lo mejor, lo más económico. Porque justamente las madres estamos retomando la rutina después del verano. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que nuestros hijos vuelvan a la escuela y lo hagan con mucha energía. Así que, pues, te presento unas opciones que necesitan. Dame ideas para que las mamás podamos entender cuál es exactamente lo que debemos elegir. Mira, desde el desayuno, ¿qué es lo importante del desayuno? Que los niños vayan felices, abran su día para que puedan aprender. Y que las madres, las opciones que tenemos, pues, que sean realmente nutritivas y balanceadas. Por eso es que yo a mano siempre tengo mi Honey Nut Cheerios del Big G, que es el Triple Pack, que es genial porque les da todos los nutrientes. Además de eso, pues, los lácteos también son importantes. El You Play, por ejemplo, el Fridge Pack es buenísimo porque no solamente que viene variado, porque tiene fresa, tiene melocotón, porque los niños de nosotros tienen diferentes gustos. Así que una de las opciones también es para que tengan mucha energía en las barritas Nutri Valley. Para cerrar huevos, pan y cereales, ¿ok? Exactamente. Bueno, continuemos. Yo sé que nos traes algo muy novedoso para que los padres puedan hacer las compras más rápidas en esta época en que no tenemos casi tiempo. Así que cuéntanos de qué te traen. Fíjate que a mí me encanta porque Walmart nos salva la vida. Y es los Savings Catchers, que es que nosotros bajamos una aplicación o visitamos también walmarts.com y podemos ver en el slash Savings Catcher que con la aplicación usted mete el recibo de compra y automáticamente la tienda le va a devolver si algo está más rebajado en otra de las tiendas. Así que nosotros no tenemos que estar viajando por toda la ciudad buscando lo más económico. Es genial porque así tenemos garantizado lo que es lo más económico y lo mejor. Pero me encanta precisamente no solamente porque nos estás dando opciones de comida saludable, de un buen desayuno para nuestros niños, sino que también nos estás enseñando cómo ahorrar dinero que para nosotros las mamás que casi una vez no nos alcanza es supremamente fundamental. Nosotros necesitamos siempre balancear todo en la casa, la rutina, el hogar y sobre todo la economía. La economía, mamita, guarden los recibos y por supuesto bajen esta aplicación. Por último, sugiéranos algo rapidito para el almuerzo y la cena. Por ejemplo, el almuerzo tiene que ser algo balanceado pero práctico para el colegio. Una de las cosas terriblemente que necesitamos enfocarnos es en la merienda, que sea divertida para que ellos de verdad se garanticen que se están nutriendo. Y la cena, pues que sea también algo bien fácil y liviano para que ellos puedan descansar en la noche. Liviano para que puedan ir a dormir con facilidad y se levante con mucha energía. Ya sabe, el desayuno, nutrientes, huevo, leche, cereal. Al almuerzo algo suave con vegetales y en la cena algo liviano. Mejor no lo podía haber dicho yo. Es lo máximo, de verdad que sí. Gracias por tantos consejitos que a todas las mamás nos sirven, por supuesto, para salvar un poquito el bolsillo y por supuesto proteger nuestros pequeñitos. ¿Les gustó? Bueno, me parece muy bien. Más adelante continuamos con más de Despierta América. Me encanta, es una vista de la aplicación. Súper. A ver, entonces guardo esto. Sí, y con este también tú puedes ir y te van a remolver. Regresan los conciertazos de verano de Despierta América presentados por Walmart. Y arrancamos este viernes con el ídolo boricua, Yandel. Y de Colombia para el mundo, el fenómeno urbano, J Balvin. Si estás en la ciudad de Miami y quieres divertirte con nosotros, lo único que tienes que hacer es escribirnos a audiencia.dea.tv.univision.com y para recibir tu pase. Estaremos en vivo desde el Surf Comer Hotel en Miami Beach en la 17 Collins Avenue desde las 6 de la mañana. Ya sabes, escribe ya a audiencia.dea.tv.univision.com y no te pierdas el conciertazo de verano de Despierta América. Presentados por Walmart.